Cuántas cosas puedo hacer cuando estoy contigo Cuántos mundos descubro yo al volar contigo Cuando pinto este corazón latido por latido Vos y yo ya no somos dos, soy uno contigo Soy uno contigo, somos uno solo contigo Azul como el mar y el cielo es infinita La banda tocando el son y está de fiesta En todo lo que te mueve hay una fuerza de sangre tigua y de amor Que nos conecta Soy uno contigo, somos uno solo contigo Toma el control remoto de tu vida y dale play al mundo Para que disfrutes en realidad todo lo que es tuyo Para que nunca pare la emoción de estar con tu gente Vamos pa'lante con la innovación Pisando fuerte Cuántas cosas puedo hacer cuando estoy contigo Cuántos mundos descubro yo al volar contigo Cuando pinto este corazón latido por latido Vos y yo ya no somos dos, soy uno contigo Soy uno contigo, somos uno solo contigo Azul como el mar y el cielo es infinita La banda tocando el son y está de fiesta En todo lo que te mueve hay una fuerza de sangre tigua y de amor que nos conecta Toma el control remoto de tu vida y dale play al mundo Para que disfrutes en realidad todo lo que es tuyo Para que nunca pare la emoción de estar con tu gente Vamos pa'lante con la innovación Pisando fuerte Sangre Tigo Sangre Tigo Sangre Tigo 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 Somos uno solo contigo